Los 6 mejores armarios de tela con cremallera para tu hogar. Me encanta el armario closet organizador textil plegable de Songmix. Está hecho de materiales de alta calidad, lo que lo hace muy duradero. Tiene una gran capacidad de almacenamiento y es fácil de montar. El color negro es elegante y se adapta bien a cualquier decoración. El diseño es moderno y espacioso, con una gran cantidad de compartimentos y bolsillos para guardar todas mis cosas. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo encarecidamente. Es una excelente opción para mantener tu casa organizada. He comprado recientemente el armario de tela Songmix y estoy muy contento con la compra. El armario es muy práctico y fácil de armar. Está hecho de tela no tejida y el marco es de metal, lo que le da una sensación de solidez y durabilidad. Tiene una barra colgante, 6 estantes y una gran capacidad de almacenamiento. Estoy muy satisfecho con la calidad de los materiales y el diseño. El armario es perfecto para el dormitorio, el pasillo o cualquier otra habitación. Lo recomiendo encarecidamente a todos aquellos que busquen un armario resistente y práctico. Recientemente compré el relobe armario organizador de ropa plegable para mejorar la organización de mi ropa. Estoy muy contento con mi compra. Es muy fácil de montar y desmontar. La tela es resistente y el armario se piega y despliega fácilmente. Está equipado con una cremallera, estantes y una barra para colgar ropa. Estoy muy satisfecho con la capacidad de almacenamiento y la calidad de los materiales. Me gusta mucho que el armario sea fácil de limpiar y que se pueda guardar en un pequeño espacio cuando no se usa. Es un producto muy útil y práctico para mantener la ropa organizada. Lo recomiendo totalmente. He comprado el armario de tela Song Mix y estoy muy contento con él. Es una solución perfecta para mi pequeño apartamento, ya que es plegable y no ocupa mucho espacio. La tela es resistente y de buena calidad, y la estructura es muy estable. El armario es amplio y cabe toda mi ropa. Además, me gusta mucho el color negro, que le da un toque moderno a mi habitación. Estoy muy contento con mi compra y recomiendo el armario de tela Song Mix. Recientemente compré el armario plegable de tela de este fabricante y estoy muy satisfecho con él. Es muy práctico y fácil de montar. El material es de buena calidad y resistente, no se deforma con el uso. El tamaño es perfecto para guardar toda mi ropa, y me gusta que tenga una cremallera para evitar que la ropa se caiga. Además, la barra de armario es una gran ayuda para colgar prendas. Estoy muy contento con mi compra, y lo recomiendo a cualquiera que busque un armario plegable de calidad. Acabo de comprar este armario de tela de Ersig y estoy muy contento con mi compra. Es un armario resistente, con una cremallera fuerte y una tela de buena calidad. Me ha sorprendido la cantidad de espacio que tiene, ya que hay estantes para colocar toda mi ropa. Estoy muy satisfecho con la facilidad de montaje y desmontaje de este armario, ya que no necesita herramientas. Además, se puede guardar en cualquier lugar de mi casa cuando no lo necesite. En general, es una excelente compra para quienes buscan un armario resistente, práctico y con mucho espacio. Nos vemos en el próximo video.